La policía de Tamaulipas dio a conocer que la mujer, identificada como Graciela, Pérez Bernabé, de 23 años contrajo nupcias con Magdaleno Núñez Castillo, un sujeto de 32 quien terminó con su vida abruptamente antes de ir a visitar a sus familiares a Papantla, Veracruz. De acuerdo con los reportes, el 8 de diciembre del año en curso, Graciela Pérez Bernabé perdió la vida a manos de su pareja al recibir puñaladas en todo el cuerpo. Pero el crimen no terminó ahí, ya que el sujeto le arrojó una piedra en la cabeza hasta verla muerta, un crimen que consternó a todos en Tamaulipas y Veracruz. Los uniformados explicaron que todo se originó por una pelea después de que Magdaleno Núñez Castillo llegó tomado a su hogar y le reclamó algunas cosas a su esposa hasta el punto de proceder con los ataques físicos. Graciela Pérez Bernabé intentó defenderse con un instrumento de cocina para golpear al esposo, por lo que la furia cegó al sujeto, quien procedió con los navajazos a su pareja hasta dejarla en el suelo sobre un charco de sangre. La policía de Tamaulipas fue alertada del suceso y se trasladó rápidamente a la casa para comenzar con el levantamiento del cuerpo, sin olvidar abrir una carpeta de investigación sobre el caso. Magdaleno Núñez Castillo fue asegurado y llevado ante un juez para recibir condena por el delito de feminicidio. La familia de la víctima pide a las autoridades que tomen el asunto con fuerza para evitar que el hombre sea libre y cometa más actos como ese con otras mujeres. Fotografía, Facebook con información del Sol de Orizaba, Noreste y Letra Roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.